hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal vamos a jugar con chivas versus atlas y bueno ser un pecado perderse en el partido de los ojos de los jugadores de ambos equipos así que vamos a jugar con chivas aquí la más orgánica la más natural de las rivalidades en la que la lealtad y la adhesión a sus respectivas filosofías son las cualidades más importantes con cada uno dispuesto a hacer lo que sea a costa del otro estamos preparados para al menos 90 minutos de un drama apasionante todo lo que se ve rojo y blanco una erupción de colores emociones y ruido y el tío está bueno ahí no la recuperó otra vez el trono que lástima estuvo cerca ahí pero no se dio no puedo creer que los defensas permitan que te centren de esa manera eso en mis tiempos era terrible solari pelota controlada atención con esta ay 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 no hombre y eso qué fue se desmarcó bien encontró posición pero simplemente no pudo definir la juega hacia la derecha levanta la vista desde el lado derecho busca opciones hacia el centro vamos un pase fuerte hacia adelante arremete y le saca el balón vamos la juega hacia el extremo Alvarado Gutiérrez el pase lo cortaron bien suficientemente decisivo esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo la bola a su derecha Gutiérrez impresionante disparo que atajada el arquero ahí hacia el extremo izquierdo Gutiérrez pase filtrado dale ahora sí no te puedo creer no te puedo creer con esta cantidad de jugadores dentro del área estaba clarísimo que querían anotar no te puedo creer y lo vuelvo a decir una y otra y otra vez pero esto qué es un gol cantado cantado un gol hecho que se comió ese jugador que los comió con papitas ahí en medio del tac de los tacos se los comió con tequila es increíble lo de este jugador no lo puedo creer no lo puedo creer dale ahora sí ahora sí vamos que viva el fútbol que golazo eh gol que golazo y es el turno del Guadalajara para encabezar el marcador un gran esfuerzo de equipo se vio claramente la transición de defensa ataque y sobre el rompimiento con extrema rapidez y determinación ahí taquito pasa acá y qué definición de puntina ahí a ver cómo también se puede decir con el dedo gordo de pie básicamente le dio ah no no es con el dedo gordo de pie es con el exterior del pie pero sí sí que es un golazo este sí que es un golazo volvemos con el marcador 1-0 son los dueños del trámite del partido deben mantener la concentración para sostener su ventaja Gutiérrez vamos 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 no bueno buen primer tiempo la verdad con un relajo hay que decirlo 1-0 estamos ganando 6 paros de los cuales 3 han sido largo han desplegado un fútbol maravilloso ofensivo directo y van por delante en el marcador lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados Guadalajara ha metido el único gol hasta ahora en un partido apretado pero emocionante hay suficiente que masticar durante el descanso ay 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 bien 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 vamos y y ahí está y no quiere comprometerse con el balón dale cabezazo epa eh casi termina en golesa no era un tiro fácil pero consiguió conectarlo y se topó con el portero el tramo busca opciones quien se desmarca ay no la lluvia afectó lastimosamente caicedo está bien situado para escaparse bien vamos a jugar a jugar a jugar vamos entrando que buen pase que viene no que buena salida ay 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 bien ahí lateral nuestro y bien hay un cambio parecía llevar tiempo en las tarjetas desde hace dos minutos sin duda añadirá más movimiento y fluidez alvarado ahí sobre la cancha con sus pasos hay que buscar el perfil ahí para liquidar dale no encontré el perfil así que vamos al ataque más directo vamos al ataque más directo ay que cerca no te puedo creer otra vez pero es increíble esto es increíble esto no tiene ningún tipo de sentido es absurdo si buscan y nos estamos comiendo dos goles dos goles hechos Sepúlveda alvarado Beltrán se consiguió la ventaja al final del primer tiempo 1 a 0 el marcador vamos ahí Beltrán vamos Beltrán vamos Beltrán vamos Beltrán y ahí va Beltrán epa eso sí que es una oportunidad de ampliar la ventaja parece estar jugando con mucho más entusiasmo ahora es el que más posibilidades tiene de conseguir vamos 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 ahí vamos ahí Calderón el centro eso fue falta evidentemente es un tiro libre lo vamos a mostrar pero ya tenemos prácticamente el partido hecho así que vamos se va a acabar esto y vamos a ganar el clásico vamos ganamos el derby señores gente niños niñas mascotas 1 a 0 con un golazo de que nada hay que decirlo dejaron muy en claro que nada les valía más que el truco este tipo de duelo y fútbol siempre son complejos y no solo que la paz sea muy bien por favor denle like suscríbanse comenten nos vemos en el siguiente video hasta luego y por favor cuídense mucho nos vamos